Número 2 Una asistencia superior a las 5.000 personas tuvo el acto central de la primera jornada del paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores por 48 horas. El lugar de encuentro fue la Plaza 21 de Mayo, donde convergieron columnas de estudiantes, empleados públicos, transportistas, trabajadores privados y de la comunidad de alto hospicio. Tenemos derecho a salud gratis en este país, no solamente los ricos y los adinerados, salud gratis para todos y educación también para nuestros hijos. Nos anuncian que ya van cerca de las 4.000 a 5.000 personas que se han ido sumando, porque en un principio eran 2.000 y ya estarían bordeando a los 5.000 trabajadores que vienen marchando. Falta llegar la gente de la ANEF, que también tenemos una gran cantidad de funcionarios que se van a adherir, la gente del colegio de profesores, me parece que también viene marchando la gente del puerto, así que esperamos tener una gran convocatoria y una gran movilización y un gran mensaje a este gobierno que debe entender que de una vez por todas tiene que escuchar a los trabajadores, porque los trabajadores estamos aburridos, estamos aburridos que nos viendan la pomá. Los trabajadores que movilizan el país en su totalidad están acompañando a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a nuestros hijos. Creo que el movimiento estudiantil ha sabido impregnar de mística lo que hoy está pasando en nuestro país y creo que de una vez por todas el gobierno de Piñera tiene que saber y tiene que ya dejar de ser autista político y responder las demandas sociales. También se manifestaron distintos sindicatos de trabajadores privados que enfrentan negociaciones o futuras movilizaciones. Nos convoca a nosotros porque estamos en plena negociación colectiva con la empresa y además apoyamos a todos los trabajadores. Nosotros estamos en apoyo a los trabajadores, a los estudiantes y principalmente por la problemática que tenemos nosotros que realmente no nos reconocen a la labor que hacemos en lo que es lo económico. Nosotros estamos con un sueldo mínimo que además cuando nos hacen el descuento nos queda una miseria de 125.000 pesos. Sin duda son los estudiantes quienes aparecen como los impulsores de esta nueva fuerza de manifestación que ha motivado el respaldo de amplios sectores de la comunidad. ¡El pueblo unido avanza sin partido! 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 La respuesta fue bien positiva. Hace poco tiempo atrás decían que nos estábamos debilitando como movimiento estudiantil y hoy día llegamos a una marcha con más de 2.000 compañeros entre la Universidad Turoprat, Universidad de Tarapacá, Universidad Santo Tomás, el INACAP y Universidad del Mar. Vinieron de toda la universidad hoy día y congregamos a todos los compañeros de educación superior en torno a esta gran causa. Si bien hasta ahora no hay una ganancia subjetiva dentro del movimiento estudiantil, lo que sí se palpa directamente en la gente es que por lo menos hay un cambio de conciencia. La gente ahora sí cree que puede luchar, tiene el sueño de ganar y se ven todas las marchas. Antiguamente sacaba marcha de 200 a 100 personas y era un éxito. Ahora se habla de éxito cuando son arriba de 3.000. Me mongo en el caso de los padres de familia con mi sueldo. Como futuro asistente social tengo muy claro que no podría vivir con tan poco ingreso. Por eso mismo me movilizo. Porque más encima tengo que aportar para mi casa, mis gastos. Y no es fácil. Si no fuera por el paso escolar, por ejemplo, ni siquiera me alcanzaría el transporte. Tengo que comprar. Tengo que comprar. Tengo que comprar. No, no tengo que comprar. No, no. En la masiva movilización participaron gremios de trabajadores y transportistas, además de autoridades comunales de alto auspicio, quienes marcharon durante dos horas por la ruta A16, llegando a sumarse al acto central, acción que no se había registrado en otras jornadas de demandas sociales. Hoy día tuvimos la capacidad de salir mil auspicianos a la calle, a decir alto auspicio está presente, tenemos necesidades, somos casi todos padres, padres queríamos apoyar a nuestros alumnos. Hoy día creo que Chile está en una etapa muy compleja, muy compleja. Creo que hoy día no se quiere abrir desde gobierno una claridad hacia el pueblo. O sea, hoy día hay necesidades latentes. A nosotros se nos ha prometido cosas necesarias como un hospital. Y por eso las autoridades que estamos dentro del consejo, la mayoría andamos por acá. Se activó este nuevo movimiento dentro de alto auspicio. Ya no estamos dormidos, estamos movilizados y estamos organizados. Quiere decir ya que en nuestra comunidad alto auspicio existen 30 colegios, de los cuales 28 son particulares subvencionados. Es una tremenda discriminación tomando en cuenta que alto auspicio es una de las comunidades más pobres de Chile. Aún cuando las marchas y actos se realizaron sin incidentes, horas más tarde, un grupo de manifestantes provocó incidentes en el sector de Diego Portales con Arturo Prat, siendo detenidos seis estudiantes. Para el jueves 25, en la segunda jornada de paralizaciones, está contemplada la realización de un acto artístico en la Plaza 21 de Mayo al mediodía. Esta es la energía de todos.